damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlo nuevamente por el canal en esta oportunidad vamos a estar indagando alrededor del planeta específicamente pacífico occidental desde hace unos días se viene viene evolucionando un tifón en esta zona vamos a acercarnos con el mapita satelital para ver dónde se ubica y qué dirección ha tomado ahí nos estamos acercando impresionante las imágenes se encuentra al sureste de taiwán y noreste de filipinas como podemos ver impresionante ojo de vasta extensión los próximos días habrá que ir viendo a ver que cómo va a evolucionar este impresionante tifón realmente y habrá que tenerlo en cuenta bueno amiguitos un gusto saludarlos y agradecerles su visita y apoyo espero verlos en el próximo vídeo